en este vídeo te voy a contar cinco trucos para combinar dos fotografías en photoshop cómo están todos mi nombre es sergio de pixel 40.com.ar y te voy a contar cinco trucos y vamos a ver paso a paso cómo combinar dos fotografías yo tengo estas dos fotografías de esta fotografía parecería ser como en new york o algún lugar por el estilo no creo que sea new york en realidad y acá tenemos otra fotografía que aparentemente parecería ser como reino unido o algún país europeo y fijarás que las fotografías tienen dos colores completamente distintos lo primero que vamos a hacer es seleccionar esta chica y ponerla en el otro fondo y date para el truco número 5 que realmente es mágico vas a ver lo que te digo muy bien lo primero que vamos a hacer es elegir cualquier herramienta de selección puede ser cualquiera vamos a elegir por ejemplo la herramienta lazo ahora vamos a ir a seleccionar y aplicar máscara y vamos a elegir esta función yo estoy utilizando photoshop cc 2019 y vamos a elegir esta opción que dice seleccionar sujeto photoshop va a tratar de hacer su mejor esfuerzo y en cada versión lo logro un poquito mejor para seleccionar el personaje principal que está en la fotografía fíjate que acá hizo lo que pudo porque la parte de las pompas de esta mujer no pudo detectar dónde estaba el límite por lo cual vamos a utilizar la herramienta que tenemos predeterminada que es la primera que nos aparece en las herramientas de la izquierda y vamos a tener presionada la tecla alt para decir para que nos aparezca al menos y decir esto no tiene que estar nuevamente va a refinar la selección photoshop y vamos a hacer lo mismo con la parte que si tendría que estar por ejemplo esta cinta que tenemos acá pero esta vez sin apretar el alto que queremos que nos agregue a la fotografía acá voy a apretar el alt y voy a apretar una vez y acá voy a apretar el alt y voy a apretar así para que me lo borre no me quiero zarpar demasiado vamos a algo así y acá también acá fue terrible lo que hizo acá lo que podemos hacer en este caso es utilizar la herramienta número 3 la herramienta número 3 actúa como un pincel simplemente como un pincel como si estuviéramos trabajando sobre una máscara si yo tengo apretada la tecla alt me pone al menos y pinta y no hace ningún tipo de cálculo simplemente pinta sobre el borde muy bien vamos a ver que no se haya pasado en nada acá te falta un poquitito muy bien este es otro truquito que viene muy bien a la hora de seleccionar el pelo es la herramienta número 2 esta herramienta es muy práctica especialmente para el pelo cuando nosotros pintamos con un pincel más o menos del tamaño del ojo de la mujer pintamos sobre el borde automáticamente photoshop va a ir reconociendo que es pelo y que no es pelo va a ir reconociendo los bordes fíjate que bien que va haciendo el trabajo photoshop y yo solamente lo que estoy haciendo es pintar no más que eso cuando soltamos va a sacar una conclusión y va a terminar de hacer el trabajo y voy a hacer todo lo mismo alrededor del pelo no va a ser un trabajo a la perfección pero vas a ver que te va a agilizar un montón el trabajo perfecto nosotros acá ya tenemos más o menos una selección considerable un buen truquito es seleccionar en la parte que dice ver apretar en el desplegable y poner blanco y negro de esta manera con el blanco y negro nosotros sabemos que la parte blanca de selección y vemos todo el desastre que nos hace por acá también podemos utilizar nuevamente la tercera opción que es la del pincel y teniendo la tecla alt ir pintando en los bordes porque acá está bastante claro que esta es la parte de la mochila si yo no lo hubiese puesto en blanco y negro esto no lo hubiese visto nunca esta manera podemos pintar en todos esos bordes y de la misma forma podemos ver que acá por ejemplo hay una parte que no seleccionó entonces recordar que estamos en la tercera opción que es como la de un pincel común podemos pintar en esas partes que sí tendrían que estar es muy fácil con este modo de visión ver cuáles son las imperfecciones el pelo por supuesto que va a llevar un poco más de trabajo esta parte que está acá no no está bien vamos a esto que es más grosso voy a apretar con alt y borrar un poco esta parte de acá pero el propósito de el tutorial no es como seleccionar pelo si eso es lo que estás buscando te voy a dejar un vídeo en la parte superior para que puedas visitar y aprender un poco más de cómo hacer una buena selección de pelo bueno una vez que estamos conforme podemos ir a enviar a máscara vamos a seleccionar enviar a máscara y no selección y vamos a darle ok aquí vamos a tener una selección de esta chica y la vamos a tener con máscara por si necesitamos agregar o quitar más información vamos a mover esta capa a la otra fotografía para lo cual voy a apretar una herramienta mover me voy a ir a la otra ventana y luego depositarla en la nueva fotografía perfecto yo voy a agrandar un poco como a la chica esta para que quede más natural vamos a agrandarla algo así vamos a corregir algunas cuestiones de la selección acá vemos que en el pelo toda esta parte de acá está como muy blureada y tiene muchas partes como muy duras muchos píxeles entonces nosotros necesitamos suavizarlo para poder suavizarlo podemos seguir trabajando sobre la máscara y no sobre la imagen recordá que la máscara es la que dice lo que se muestra y lo que se oculta todo lo que esté pintado de blanco se va a ver todo lo que esté pintado de negro se va a ocultar entonces podemos aprovecharnos de esa función seleccionar la máscara fijémonos que el recuadro esté seleccionada y vamos a utilizar la herramienta de desenfoque sobre la máscara no sobre la imagen y en esta parte que tenemos pelos acá de esta manera podemos suavizar un poco los bordes de esa selección para que no queden tan marcados principalmente en la parte que son pelos y el desenfoque nos va a servir para todas esas partes que están como muy marcadas fíjate como suaviza muy sutilmente ciertos bordes que estaban como muy muy duros y por último el truco más importante es cómo igualar el color de esta chica con esta fotografía que no tiene nada que ver te darás cuenta principalmente en el pantalón que los oscuros con los oscuros de esta foto no tiene nada que ver uno con el otro vamos a crear una capa de ajustes de curvas en la parte izquierda de las propiedades de las curvas tenemos tres goteros el primero es las muestras de los colores más oscuros el del medio es para los grises de la fotografía sería como un balance de blanco prácticamente actuaría con un balance de blanco y el primero sería para los colores más claritos yo lo que voy a hacer es reestablecer los puntos iniciales de esos goteros lo vas a ver mejor gráficamente dándole doble clic sobre el goteo pero primero recordar que no estés trabajando sobre la máscara de la curva sino sobre el efecto de la capa en sí fíjate bien que esté seleccionado esto ahora si le damos doble clic sobre el goteo y vamos a buscar sobre la imagen de fondo uno de los colores más oscuros yo creo que debe ser más o menos por acá algo por ahí fíjate que acá te muestre un color bastante oscuro de la imagen de fondo vamos a darle ok y nos va a salir una ventana que dice desea guardar los nuevos colores de destino como colores por defecto vamos a darle que sí que es lo que quisimos hacer ahora vamos a elegir uno de los grises dándole doble clic es muy importante que le des doble clic y seleccionar sobre la foto o alguno de los colores que nosotros pensemos que es un gris más o menos un gris de un 50% yo creo que este sería un gris fíjate que es un color un gris medio a violetado nosotros vamos a elegir ahí y vamos a darle ok nuevamente me va a preguntar le voy a decir que sí y por último vamos a elegir un color blanco de la foto el color más claro de la foto para lo que vamos a darle doble clic sobre el primer goteo y elegir alguna parte que sea blanca como por ejemplo acá la parte más clarita de esa capa y vamos a darle ok nuevamente le decimos que sí ahora lo que vamos a hacer es traspasar esos puntos iniciales a la chica que tenemos acá vamos a elegir un color oscuro dentro de la chica y por ejemplo tendría que ser algo por acá y soltamos acá estamos apretando una vez el izquierdo y una vez el izquierdo un punto blanco en la chica puede ser este anillo que tiene acá vamos a apretar ahí es el punto más claro de la imagen y por último un gris en este caso la chica no tiene nada de gris y podemos probar entonces elegir en alguna parte de estos marrones en alguna parte que tenga sombras quizás es mejor esta curva está afectando a las dos capas tanto la capa de arriba como la capa de abajo para que afecte solamente a la capa de abajo seguida podemos apretar sobre este iconito que tenemos acá y ahora si la capa de ajuste ya puedo cerrarla la capa de ajuste solo está afectando fíjate me voy a acercar acá a la chica de esta manera lo que logramos es pasar la tonalidad que tiene el fondo de la imagen a la chica yo te puedo mostrar el antes y el después también podemos seguir modificando un poco las curvas para llegar a un color mucho más lindo e incluso podemos bajar como siempre como todo efecto un poco la opacidad para que no quede tan marcado ese cambio pero yo te diría que en este caso podrías dejarlo en un 90% que está muy bien y ahí tenemos finalizado el trabajo ahora sí yo te voy a mostrar el antes y el después de aplicar estos cinco trucos para combinar dos fotografías si tenés alguna dificultad para completar estos tutoriales yo te recomiendo que entres a mi página pixel 40 puntocom puntuar que tenés un curso para aprender las bases de photoshop desde cero no tenés que saber absolutamente nada y realmente es muy económico entra a la página que vas a poder encontrar precios y la descripción de lo que estás obteniendo si te gustó este vídeo y querés ver más tutoriales de photoshop te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando estoy subiendo un vídeo nuevo nosotros como siempre nos vemos en el próximo vídeo